Check with tears on the beats Al fin y al cabo, la vida sigue y tienes que asumirlo Pero en tus ojos solo veo aguas de mayo Sabes lo difícil que es dejar atrás algo que quieres Por muchos golpes que recibí nada me mantiene Tan vivo como lo que sentía por ti, ahora no vienes A mi vera te hice sufrir y te perdí en diciembre Al final nuestros sentimientos, nuestros lazos se perdió Yo quise intentarlo pero al asumirte ya dijiste adiós A mí no se me acabó pero acabo de verte marchar Que de nada valió si el dolor permanece en tu corazón Y a todos se marchito y febrero me está matando Intenté ser fuerte pero mis ojos solo veo aguas de mayo Me desmayo cada vez que quiero y no te tengo en mis brazos No quiero recordarlo pero me puedes perder tus abrazos Mis sentimientos lo siento, nadie puede controlarlo ¿Yo qué hago si no se cumplió lo que pedí en fin de año? Al revés me está matando pues sucedió lo contrario Quise pasar páginas cuando el libro ya se había quemado El libro se ha quemado Cada página se calcinó Como mi corazón Que ahora está reducido a cenizas Y hecho trizas No es mal que ya no quiera ser amable Y es que a veces se me cruzan los cables La mayoría de veces se me cruza el cable A veces no me sale lo de ser amable Entonces echo memoria, recuerdo quién soy Más penas que glorias al día de hoy Aún así sonrío, ya estoy donde deseo Miran volados nuevos fariseos No somos muchos, pero somos los que yo quiero Y no pongo pero, serán como son Pero sinceros, atentos al fuego que vive en mí No veo el arco iris, ya lo veo gris ¿Será que ando depres o será que estoy pobre? Ah, será que ya me empalaga el cobre Necesito oro, sentirme grande en algo ¿Será que de asumir que yo no valgo? Y salgo de esas piras de tristeza Abriendo una cerveza y bajando a la plaza